Compañero Pascual, podemos decir mucho sobre tu trayectoria personal como trabajador de la educación, como militante social y político, como amigo, como compañero de lucha, pero pocas serán las palabras que puedan definirte. Sabemos que donde haya un reclamo, alguna injusticia, algún desencuentro, ahí estará tu voz que concilie, aunque no estemos de acuerdo. Vos con tu idea, yo con la mía, pero siempre con respeto. Hoy nos atraviesa, digamos, un acto muy particular, volviendo de una marcha en el marco de un plan de lucha y recordando a un compañero que todos los años se extraña y mucho. Nadie es imprescindible, pero todos somos importantes. Y Pascual sí que lo era. Ayer cuando volvía de Buenos Aires, veníamos en el colectivo, después de haber hecho ya más de mil kilómetros para llegar a Buenos Aires, estaba a 270 kilómetros de mi casa, pero tenía que alejarme 500. Pero miren que se justificaba venir a rendirle un homenaje al compañero. Y Viviana habló de la militancia, la militancia que hoy me toca reflejarla a mí en palabras, pero es la militancia de todos ustedes. La militancia de más allá de diferencias que podamos tener agrupacionales, sectoriales o de organizaciones, es la militancia de cada uno de los compañeros que no dudo a un instante en sumarse, en ir a la calle, en dejar muchas cosas de lado desde lo particular para estar presente donde hay que luchar. No dejemos nunca un compañero en la calle, por más que piense distinto. Y esto nos enseñó Pascual, esto nos enseñó Pascual, vos cote un pensamiento, yo con el mío, pero los dos caminando hacia el mismo sentido. Era un compañero que aún con diferencia no dudaba ni un instante, ni un instante en darle la mano a un compañero. Y esa excesiva militancia es la que lo llevó lamentablemente a este accidente. Compañero Pascual, todos recordamos y cuando veníamos caminando sentíamos los bocinazos de los camiones, los bocinazos de la gente que pasa y cómo no se nos iba a hacer un nudo en la garganta. Si eran los mismos bocinazos que escuchábamos 24 horas durmiendo, el piquete, cuando dejábamos paso, cuando comíamos. Cada saludo, cada bocinazo nos hace recordar que la lucha y Pascual están presentes y están vivos. Venir todos los años a este lugar desde que sufrimos esa pérdida en el 2009 implica una gran herida para quienes quizás ya estamos de vuelta, pero creo que implica para quienes comienzan la mejor de las enseñanzas. Porque no fue en su casa donde estaba, sino en la calle y con todos nosotros. Simplemente decirles a todos estos jóvenes, a todos estos de 20 años, a todos estos de 30 que están acá, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, compañeras y compañeros. Y es esa lucha, esa reivindicación, esa historia, esa militancia que está en cada uno de nosotros, es la que tenemos que seguir manteniendo para que la lucha de la UNTER, de la dignidad docente, esté siempre presente. Por todo esto, por la lucha, por el homenaje, por Pascual, por todos nosotros, Pascual Mosca, presente. Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora, ahora, ahora. Pascual Mosca, Gracias por ver el video